Durante la semana seguimos en contacto a través de todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter de Voces y Contexto. Si quisieran escuchar los audios de todo nuestro ciclo completo, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, Voces y Contexto Radio. También están disponibles todas las entrevistas, notas y comentarios escritos en nuestro blog, que es www.vocesycontexto.blogspot.com Aquí no más, ya comenzamos el programa de hoy. Buenas tardes amigos, estamos en otra emisión de Voces y Contexto por Radio Caput, en el estudio Chicha Mariani, con una alegría de compartir estos minutos, esta hora de programa, con un querido amigo. Él es Frankie Francisco Fasano, es arquitecto y es cineasta, video realizador. Y les comento que él ha hecho de la arquitectura no solamente su profesión, su pasión, sino que ha implementado durante más de 30 años el teleproyecto. Así que ahora nos vas a contar brevemente qué es este teleproyecto, que es una alianza entre arquitectura y cine, que ha tenido una gran repercusión. ¿Cómo estás Frankie? Te doy la bienvenida. Muchas gracias, Adri, por esta invitación tan esperada a la distancia. Debemos aclarar a la gente que estamos hablando, yo estoy en Alicante, y que voy a estar en pocos días más en Buenos Aires, para una presentación que ahora después vas a contar. Y sobre el tema del teleproyecto, bueno, yo creo, en realidad, yo digo que uno es lo que hace. Y entonces, bueno, si manejas un taxi, sos taxista. Yo digo que soy un comunicador especializado en arquitectura. Me he dedicado justamente a dar a conocer las acciones de aquellos que tienen nada más ni nada menos el privilegio de pensar el hábitat humano, ¿no? Nada más ni nada menos. Algo que es la clave como esencial, si hablamos de esas tres T, ¿no? De trabajo, techo, ¿no? Lo que significa el hábitat. El hábitat no son las paredes construidas ni el diseño. El hábitat es precisamente el espacio que hay entre esas paredes. Es el que se habita. Y lamentablemente, el arquitecto suele, claro, puede ser muy bueno generando y diseñando esos espacios, pero en la inmensa mayoría de los casos no sabe comunicar. O sea, o se vuelve muy técnico, muy críptico, o simplemente le parece que no es necesario. Y en la medida en la que el arquitecto no encuentre en la sociedad una valoración de su tarea, su tarea es más difícil. Nosotros estamos todos los días en contacto con la arquitectura de una forma o de otra. De hecho, si recordamos el barrio, cuando viajamos, cuando... O sea, siempre estamos hablando de arquitectura. La atmósfera de una ciudad, de un paisaje, porque el paisajismo también es arquitectura, estamos hablando de algo, pero que es como intuitivo a la esencia del ser humano, porque ya desde la búsqueda del cobijo en una cueva, después agregándole otros elementos, esa relación con la arquitectura es cotidiana. Pero la inmensa mayoría de la gente no sabe, no vive, no detecta ese contacto. Y ahí es donde la función mía ha sido la de poner un foco, y en un lenguaje con rigor técnico, pero que sea llano y al alcance de cualquiera, aunque no sea un especialista para poder entenderlo. Y esa fue la tarea durante más de 30 años, más de 1340 programas. Bueno, algo que uno como empieza a caminar con una idea y después cuando mira hacia atrás... Claro, sí, como algo habrás hecho, Frankie. Uy, uy, triste, te celebre, Frankie. No, 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 pero en lo mejor, en lo más positivo, es decir, algo habrás hecho para estar hoy acá, y acá me refiero en esta situación de tu vida, esta etapa de tu vida, habiendo emprendido realmente un nuevo proyecto que fue irte a vivir a España, Alicante, que yo sé que también allí estás haciendo cosas sumamente interesantes, novedosas, originales en este nuevo lugar donde vivís. Así que, bueno, esa es una pasión que nos cesa, así que has hecho mucho. No, por supuesto, y además, Adriana, desde el comienzo diría que siempre, el planteo inclusive yendo a ese origen del teleproyecto, siempre lo consideré como un documental periodístico de la actualidad de la arquitectura. O sea, siempre tuvo el concepto documentalista, que tiene el lenguaje documentalista de mucha imagen, que sea audiovisual, no que haya un divorcio entre lo que escuchas y lo que ves, sino que se potencien, se nutran. Y ese concepto documentalista ha sido como encarado como que cada programa fuera en sí mismo un documental, ¿no? Al principio era de una hora, después de media, pero siempre con ese concepto unitario de algo que tenga una unidad donde se cuente, ¿no? Donde haya una historia narrativa desde el principio hasta el final para poder entender cuál es la idea del creador, ¿no? La función mía siempre ha sido la de un intermediario, no otra cosa. Lo importante es que se entienda cuál fue la idea rectora que le dio origen a ese problema. Bueno, y además, como me dijo una vez Bebe Camín, cuando te dice, qué buena opción hiciste vos, porque al final estás haciendo una película toda la semana. Claro, 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 maravilla. Bueno, y todo este, digamos, este preludio nos lleva al motivo fundamental de esta entrevista, que es la presentación dentro de muy pocos días, el 11 de septiembre, con motivo del 50, la conmemoración de los 50 años del luctuoso golpe de Estado en Chile, que fue como abrir la puerta al Plan Cóndor en América Latina. Es un hecho muy recordado, trágicamente recordado, y se va a hacer no solamente una presentación en Buenos Aires, a nivel oficial, de los funcionarios de la embajada, pero se va a presentar una película que vos hiciste, y yo tengo sumo interés en que nos cuentes de esta creación tuya, de Miguel Litting, clandestino en Chile. ¿Por qué no nos contás qué vamos a ver el 11 de septiembre en el Gomón? Sí, te cuento que en realidad la película, que tiene un nombre bastante parecido ya, Miguel Litting, clandestino en Chile, la historia completa, la historia completa, con todo lo que no se dijo, y te voy a explicar por qué esa procesidad final, en realidad se estrena el jueves 7 de septiembre en el Gomón. Se estrena, pongámosle comillas, comercialmente como cualquier película. El 11, a las 8 de la noche, se va a hacer una función especial por invitación, en la cual, con participación de la embajada de Chile, de las autoridades del Inca, va a estar Patricio Contreras, y obviamente voy a estar yo, en el cual se va a hacer la proyección de este documental, que hice, que ahora te contaré qué contiene, pero en un evento especial, precisamente recordando, conmemorando ese medio siglo de la atrocidad pinochetista, que, de alguna manera, por eso no dejar pasar el momento para recordar y hacer memoria, en un momento tan difícil del mundo, donde eso que pasó, aunque con ropajes distintos, con la moda ha cambiado, ayuda a los embajistas, de golpe los tanques y los aviones, pero sí está siempre latente, ahí atrás de la puerta, esperando para volver, con el mismo objetivo, que es anular cualquier movimiento popular que pueda crecer. Entonces, es lo interesante de esa presentación, en el cual convocamos a todo el que quiera ir, porque va a ser un lugar muy importante para reunirse aquellos que sienten la necesidad de decir, no nos hemos olvidado, no nos vamos a olvidar, y también vamos a seguir luchando para parar cualquier avance de sus criaturas con distintos ropajes, pero esas que están latentes, que acechando, y van a seguir a lo largo del tiempo. Que son siempre las mismas. Toda una corriente. Claro. ¿Por qué esta película? Bueno, la película, en realidad, yo tampoco puedo hablar excesivamente de ella sin espoliarlas, porque la película, lo que tiene es que va a contar la verdadera historia. Pero, ¿cuál es esta historia? En 1985, ingresamos con Miguel a Chile, él, con identidad cambiada, su fisonomía modificada, o sea, clandestino, a Chile a firmar. Yo lo acompañaba... Perdón que te interrumpa, una pequeña acotación. Todo lo que significó ese ingreso clandestino, porque tuvo que hacer un cambio de fisonomía, de forma de vestir, de forma de caminar, de forma de hablar. O sea, que fue un trabajo de alto riesgo, por supuesto que apoyado por los compañeros de ese momento en Chile. y un gran riesgo, y un gran desafío, ¿no? Y ahí, bueno, vos estuviste acompañándolo en este proceso y reanudá tu cuento. Sí, el tema es así, para hacerlo simple. En realidad, cuando Miguel llega invitado al Festival de Cine de Mar del Plata en 1984, y ahí, estando juntos en Mar del Plata, en esa cercanía, él empieza a pensar en hacer una película de un exiliado chileno que entra clandestino a su país para conocer cómo están viviendo los chilenos esa realidad. No para ser, o sea, el personaje ese, es que quiere saber cómo viven, porque lo que le cuentan lo que sale, no va, él dice, eso no es la realidad. Y yo quisiera saber si está presente en la memoria de Allende, si está presente en la memoria de Pablo Neruda, o sea, ¿qué está pasando en ese pueblo? Entonces, ese personaje que empieza como personaje empieza a dar vuelta y empiezan las primeras escaletas de un guión para una futura película. Lo curioso es que con el tiempo ese personaje se convirtió en el mismo y entonces ese que era una ficción en algún momento llegó a la conclusión de decir y yo no puedo contar lo que no conozco, o sea, que lo que tengo que hacer es vivirlo. Yo le dije, estás loco, por favor, pero cuando se le mete algo en la cabeza por supuesto va a seguir adelante y ahí empezó todo un trabajo, un trabajo muy complejo, actoral, que él además ha sido actor y en eso fue interesante que ambos teníamos también una experiencia de disciplina actoral y empezó a elaborarse una cosa desde afuera, no fue desde Chile, desde afuera armándose todo en mi vida en España y entonces ahí armándose todo un circuito y ingresamos unos equipos internacionales de periodistas y fueron varios equipos, ¿no? Varios equipos fueron varios equipos que ninguno sabía de la existencia del otro, todos creían que era el único, nosotros dirigíamos a los distintos equipos y otros chilenos que estaban ahí que también nadie sabía de que había otra cosa que estaba funcionando. Entonces ahí se ingresó por supuesto la DIN a su servicio de inteligencia recontrafiltrando todo, pero después de un tiempo un poco la guardia le fue bajando un poco porque ya lo tenían recontrachequeado y efectivamente los que estaban ahí estaban trabajando. Los italianos mandaban cosas para la RAI, los franceses mandaban cosas para la RAI. Cada equipo acierta su trabajo profesional que siempre estaba vinculado con el tema de la relación cultural histórica entre Italia y Chile, Francia y Chile, esos nexos que eran lo que estaban haciendo. Entonces, antes de llegar, Miguel hace todo un... Recordemos que no estaba en la Unión Europea, por lo cual acá había fronteras, fronteras, fronteras. Hace todo un recorrido con el pasaporte falso que había conseguido, y con la nueva fisonomía... Y con la nueva esposa. Y con la nueva esposa. Y con la nueva esposa. Bueno, el recorrido no se instituye con ella, no creo que no, pero por lo menos el primer recorrido y, bueno, acrecentando sellos en su pasaporte, ¿no? Y pasando por distintas fronteras para que los distintos controles si había algún eslabón flojo saltara en ese contexto y no, por supuesto, adentro, ¿no? Entonces, todo eso fue un largo periodo y además un pasaporte que venía cargado de seños reales puestos en Bélgica, acá, 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 en el otro lado, ¿no? O sea que no era un pasaporte flamante, digamos, que ya estaba como acompusante. Y bueno, y ahí se produce, no voy a contar algunos detalles, pero ahí ingresamos, se filmó de norte a sur y de este a oeste y, por supuesto, la película salía, diríamos nosotros, en el bolsillo del caballero y la cantera de la dama, o sea, no salían ni con reportes de cámara, ni con reportes de audio, ni con nada que identificara que se notaba, salían, junto con los otros materiales, salían también estos materiales. Con lo cual, eso se fue acumulando en España, en Televisión Española que era coproductora de proyectos. Te interrumpo, Frankie, además de las filmaciones de estos equipos, vos y Miguel también filmaban aparte o eran las filmaciones que ustedes dirigían hacia esos equipos? No, nosotros no filmábamos en principio y además pasaba una cosa que se suma a esto anterior que te dije. De ser posible, Miguel no estaba en las filmaciones porque decir clandestino no es decir cámara oculta. Nosotros poníamos un trípode y a los tres segundos estaba un carabinero pidiendo papeles y diciendo a ver qué estábamos haciendo. O sea que todo siempre estuvo supervisado. Entonces, salvo aquellas cosas que era inexorable que él tuviera que estar o porque quisiera, digamos, como es un nuevo caso, él, ¿qué hacíamos? Nosotros en los hoteles ni siquiera, yo siempre lo llamé por el nombre supuesto, nunca jamás le dije Miguel en el hotel porque suponíamos que nos podían estar grabando, escuchando, etc. Nuestras oficinas rodantes eran los coches que alquilábamos. Ahí es donde planificábamos todo, pasábamos por donde teníamos que ir, él me decía qué era lo que quería hacer y yo que al día sin cliente cuando lo fue esperar, iba y conducía ese tipo de filmación sin que él estuviera presente. Cuando volvía le contaba cómo había sido todo y entonces ahí íbamos ajustando las cosas. Claro, cuando termina todo esto y nosotros salimos, ya estamos afuera y doy a conocer de que habíamos estado y que ya estaba afuera, que él había estado clandestino, etc. Gabriel García Márquez ve ese sueltito pequeño de clarín que Caucelo lo puso ahí en el final estaba en el cierre pero como Caucelo había cubierto muy bien la presencia de Miguel en el festival de cine yo tenía muy buena relación con él y entonces le pasé el dat y lo metió ahí y levantó un sueltito muy pequeño. Inmediatamente corrió con Ribero Pólvora y Gabo empieza a buscar a Miguel donde está donde está pero de ningún lado y entonces llega toma contacto con Buenos Aires y toma contacto con el negro samaritano y le dice cómo lo ve y le da mi teléfono a Gabo él me llama no me cuenta en ese momento pero yo hablo a todos los que él me dice que no le cuente nada a nadie yo quiero escribir esa historia entonces cuando se termina todo esto Miguel se reúne esta historia se reúne con él y le cuenta todo y de ahí surge el libro que fue Benceler en el mundo La aventura de Miguel de Inclan del Quinochín donde cuenta con un estilo periodístico demostrando además lo excelente periodista que era Gabo ¿no? cuenta esta historia pero ¿cuál historia cuenta? hay dos ejes fundamentales por un lado por razones de seguridad no puede contar la historia de acá porque eso era darle pista a la DINA seguían a la DINA había todo el sitio entonces había que modificar las cosas para que la atmósfera fuera igual sea o sea se viviera lo que se estuvo viviendo pero ninguno de los datos o casi ninguno fuera exacto porque eso podía darle pistas a la DINA entonces García Márquez lo que hace es una alquimia de ir generando transformando en historias las que escucha para mantener la esencia pero que sea diferente ¿no? una maravilla pero además de eso porque lo que Miguel le podía contar Miguel todavía no había visto un fotograma revelado porque eso estaba todo acumulado en televisión española y tampoco había estado en muchas de las filmaciones etcétera yo le había contado lo que había pasado con lo cual él le cuenta un poco la idea lo que fuimos lo que yo le conté que había sucedido las cosas que él hizo sí también pero entre esa información que García Márquez vuelca en ese libro ¿no? y la realidad hay enorme diferencia que por razones que hubiera de hecho él hace un chiste ahí él dice a mí me pone como chileno un chileno exiliado en Venezuela que dice que por razones de seguridad le vamos a cambiar el nombre Frankie y Frankie es mi sobrenombre en el cual de todo el mundo me conoce como Frankie con U U I pero él le agregó una E ¿y por qué le agregó una E? le agregó una E y le lo dijo a mí no porque Carlos Frankie con E al final fue alguien que participó en la revolución cubana junto a Fidel y después se convirtió en disidente entonces él me dijo un héroe de un libro mío no puede ser un gusano entonces le puso no le puso la E a mi nombre ¿no? haciendo ese jueguito pero en realidad todo lo que está ahí está en ese contexto entonces ¿qué pasó? todo eso quedó en la memoria de la gente que leyó que leyó el libro y que todo quedó la historia esa agregado yo después para que se pueda hacer pues fue una miniserie de cuatro capítulos y una película de dos horas para que se pudiera hacer eso porque estaba todo el material ahí yo me tuve que instalar el Prado del Rey en la televisión española en un doble turno mirando todas porque obviamente estamos hablando de celuloides mirando todas las películas todos los rollos y escuchando todas las cintas y buscando la conexión entre este sonido y este rollo no, esto es de las minas de carbón en Lota ¿no? y ahí si no iba no, no iba no, entonces pero fue un trabajo como digo en la película más de arqueología que cinematográfico hasta que se pudo recomponer y tener todo el material sincronizado y ahí Miguel pudo hacer la edición de la miniserie de la película lo cual llevó medio año estando en Madrid haciendo ese trabajo Bueno, Frankie me encanta esta introducción te propongo que hagamos una pausa una pausa musical con un tema que te va a emocionar por supuesto como nos emociona a todos el tema de Pablo de Pablo Milanés que es tan conocido yo pisaré las calles nuevamente y rápidamente volvemos y vamos a la segunda parte de esto que es muy apasionante muy muy apasionante es como como un juego por un lado un juego de espejo y por otro lado un juego de cajas chinas así que en tres minutitos volvemos yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza libera me detendré a llorar por los ausentes yo vendré yo vendré yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocar en cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes yo unido al que hizo mucho y poco al que quiere la patria liberada dispararé las primeras balas más temprano que tarde sin reposo retornarán los libros las canciones que quemaron las manos asesinas nacerán mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendría a llorar por los ausentes mandanos un whatsapp mandanos zaraza y noticias 11 65 16 44 46 como podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes hagamos un acuerdo entre adultos que las y los jóvenes no se queden en soledad estemos cerca para escuchar y acompañar que no se queden sin adultos y adultas para conversar promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados generemos espacios de escucha e intercambio sin juzgar sin juzgar armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración ofrezcamos información escucha atenta y cuidado acompañemos a las juventudes los cuidados son colectivos sebronar morón es más prevención ante cualquier emergencia ahora podés pedir presencia de policía SAME o bomberos con un solo clic descarga la aplicación morón alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés no lo dudes morón alerta en la tienda de tu celular municipio de morón corazón del oeste querés arrancar la mañana bien informado infosiberia las noticias en tu celular mandá un mensaje de whatsapp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas voces y contexto todas las voces todas un programa lleno de incorrecciones políticas continuamos amigos de voces y contexto en esta tarde de septiembre con con nuestro querido amigo francisco fasano con el que estamos hablando de esta aventura de miguel litín clandestino en chile y él tuvo francisco tuvo una una participación de primera mano de primera línea un rol realmente en todo el sentido cinematográfico del término un rol protagónico así que bueno y como siguió después de de esto que vos nos contás que finalmente después de de esa depuración y de ese trabajo arqueológico que hiciste con con las películas Miguel se reúne con este material que pasa después bueno Miguel hace la miniserie en televisión española de cuatro capítulos y una película de dos horas que gana el festival de cine de la Habana en el 86 y y hace un producto que en alguna medida sorprende a muchos porque muchos habiendo leído el libro de Gabo sí pensaban que iban a encontrar la historia esa que él cuenta y en realidad lo que se encuentran en eso de la película de la miniserie se llamó Acta General de Chile sí en realidad es lo que ese personaje que también no siento todo el mismo este ve recorriendo Chile de punta a punta y eso es lo que cuenta no no se mete en el tema por supuesto que está presente en mis cosas el tema de la dictadura pirotetista como tal no está contando eso no es tampoco una reclamación política sino que está es más bien una recorrer e ir registrando la sensibilidad de los chilenos del sur del norte de esto del otro cómo están viviendo cómo cómo qué qué está en su en su memoria y eso por eso es una Acta General de Chile es lo que cuenta es una especie de testimonio de lo que es el Chile de ese momento que en definitiva o sea el libro no cuenta como se hizo claro pero la película cuenta no cuenta esa parte claro o sea que esa historia quedó ahí bueno después de pasar el tiempo y siempre que nos encontramos con Miguel y nos dice bueno y empieza a recordar y yo le cuento cosas a ver también cosas que uno recuerda cada uno va a recordar de unas otras y le contigo y están viendo de la memoria de otras y se va tú tienes que escribir sobre eso y de hecho he empezado hace tiempo escribir con lapsos de esfuerzo y después de freno y porque hay muchas cosas entonces uy esto no se sabe entonces siempre que me quedó aquello de pero algún día va a haber que contar esta historia la verdadera historia total y lo interesante es que como todavía tenemos la suerte de estar pisando este planeta que los protagonistas salvando las siderales distancias entre Miguel y yo la podamos contar los dos que lo vivimos en detalle minuto a minuto y quien otro que venga otro a contarla después entonces tenemos que hacer pero nunca nunca ha llegado el momento nunca ha llegado el momento y entonces finalmente hubo un momento donde pude profundizar y meterme en eso por eso casi diría cuando me pedían esta es una película muy modesta artesanal donde la he hecho cuadro a cuadro personalmente en todos sus aspectos pero los créditos y no hay muchos créditos porque porque todos tienen ahí y yo digo pero si debería de darle un crédito muy especial a Pepe Coronavirus que fue el que de golpe me frenó y lo que venía haciendo estaba haciendo un programa de televisión aquí en Alicante ahorita el Mediterráneo y seguía haciéndolo remotamente pero hasta un punto porque al final se compartía en un plomazo no es el estilo documentalista el imagen instituto etcétera y eso está todo a través de un zoom no era para el estilo de programa y entonces el hecho de pararte inevitable de golpe me dijo bueno convirtamos el problema en un aporte qué bárbaro tengo este tiempo que me impide hacer otras cosas voy a profundizar en esto y ahí me metí de lleno en el proyecto del documental y bueno y desde ahí después ya cuando pasó lo del coronavirus se fue aflojando bueno pude empezar a moverme un poquito más para terminarlo pero la esencia del meterse profundizar dedicarle el tiempo ese tiempo sin interferencia que no había más nada que hacer acá se alquilaban los perritos para salir a dar la vuelta a la manzana porque estaba permitido salir con la mascota acá son las mascotas están a muerte entonces entre los decretos y todo lo que se permitía era sacar al perrito hacer sus necesidades entonces la gente alquilaba al perrito insólito ni a los argentinos se les ocurrió mirá Frankie no, viste imagínate bueno acá sí entonces en ese contexto de parate que me permitía un tiempo real posibilidad de concentración ahí es donde realmente profundicé y empecé a avanzar y a y a a bocetar y sacar y poner y sacar y poner que a veces es de urgencia por hacer algo no se lo permite pero es ahí había un tiempo que había que tratar de aprovechar y compartir en virtud ¿no? aquel que había parecido bueno buena suerte de alquimia ¿no? porque transformaste algo en oro qué maravilla ahí surgió esto que en definitiva tiene ese aporte unos 38 años después casi 4 décadas decir bueno esto en realidad es lo que pasó y lo que contamos nosotros es una película vuelvo a repetir muy modesta pero que tiene algunas partes donde cuenta también en algo que Miguel dice por ahí con sentido del humor que nunca lo perdimos y este y cómo vivimos todo eso en una situación realmente crema objetivamente crema ¿no? y luego Francisco entonces ¿en qué año terminaste la película? bueno de hecho la terminé este año este año y la terminé este año y la película no se ha visto en ningún lado se estrena en el Gomón por primera vez en el mundo y si simultáneamente se va a emitir por las televisiones mexicanas se va a emitir por la televisión uruguaya pero este el el estreno es ahí ¿por qué? ¿por qué? Argentina tiene mucho que ver con esta película primero porque yo soy argentino obviamente segundo porque la primera semilla surgió en este festival de cine de Mar del Plata donde ese personaje de ficción que era el el exiliado que entraba clandestino ahí empezó mientras nos bañamos en el mar de Mar del Plata y este y las conversaciones y las idas y venidas ahí terminó segundo porque ingresamos y salimos de Chile desde Argentina se han dicho muchas cosas por ahí este se filmaron inclusive toda la parte de Argentina se afirmó acá en Buenos Aires en Mendoza y tercero porque yo creo que sí es una película argentina porque ha tenido mucho que ver todo esto y lo interesante es que se puede hacer también en una gestión hecha por y comandada no solo por la Embajada que el golpe de estado en Chile tuvo una gran repercusión en Argentina en los compañeros argentinos en los militantes argentinos y se armó una red como vos sabrás también como yo de gran solidaridad con el pueblo chileno con los los que pudieron escapar del estadio los que tuvieron que escapar exilarse sin nada más que lo puesto y yo creo que a todos la gente de esta generación en la que nos contamos es un es un hecho histórico que que sigue muy con mucha emoción y muy muy presente y como vos dijiste al comienzo Frankie nunca las cosas terminan del todo nunca podemos estar tranquilos nunca creo yo que nos podemos distraer creo que el estado tiene que ser de una alerta permanente así que me parece que en estos 50 años de aniversario de conmemoración de ese momento tan terrible para toda América Latina es muy bueno estar presente y hacer de esa historia un estado de atención en el presente no solamente para nosotros sino para toda la región así que bueno va a ser y pensar también Adriana que en el caso de esta historia paralela que es la de esta aventura cinematográfica y personal también de Miguel en Chile también hay una épica de un David y Goliath o sea toda la estructura pinochetista ladina esto lo otro todo pero famosa en el mundo y nosotros estuvimos ahí casi dos meses pasándole por las narices y haciendo toda la cosa eso exigió un rigor tremendo o sea para ser inflexible no se podía cometer un solo otro pero ahí estuvimos y la verdad que bueno es una pequeña satisfacción además personal que que de haber estado ahí en las barbas del señor que creía tener dominado todo pero esto no pudo seguramente el factor sorpresa pues nadie se le imaginó que un desafío tamaño tamaño pero si lo hicimos claro Frankie entonces porque esto es las cajas chinas está la película que vamos a ver a partir de del 7 de septiembre si que tú el estreno si se estrena en todo el circuito inca claro si 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 es bastante complejo en los lugares donde va a estar bueno entonces eso esa película tu película por otro lado está el otro material que es acta de chile bueno pero ese ese si es un material que hizo Televisión Española si y la productora si 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 en coproducción que ese si pero ese si salió ese si 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 en el año 1986 eso fue 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 conocido no en argentina y eso no cuenta la película pero eso es un tema aparte que no voy a adelantarme pero pero si ese producto está pero son como cosas totalmente difíciles sí lo sé pero es todo digamos como una génesis temática compartida y por otro lado quizás esto te lo pregunto más para ordenarme yo y para este para mayor abundamiento y por otro lado está todo el material ese increíble cuantioso que firmaron los distintos equipos sí pero digamos no sé el sobrante de lo que no está en la película seguramente habrá quedado o estará en archivos de televisión española o lo tendrán yo creo que se ha se ha aprovechado la inmensa mayoría porque ellos lo que firmaban para sus propias productoras y su cadena de televisión y lo que sea eso por supuesto que lo usaban y en el medio había cosas concretas que nosotros le pedíamos y que Miguel le pedía y que salía junto con eso tampoco podía desbalancearse porque tenía que ser una proporción del material que tampoco llamara la atención entonces había como ese guión que él tenía que pedía esto y esto y esto y eso iba junto con todo lo que sacaba si no realmente una obra de ingeniería o una obra de arquitectura me parece una maravilla cada vez los ingenieros y los arquitectos trabajan más juntos la vieja rivalidad así que realmente es apasionante esta aventura de este Miguel Littín clandestino y de todo tu trabajo primero de producción de postproducción tu apoyo tu nuevo el nuevo producto la nueva creación que hiciste que ahora vamos a poder apreciar realmente es un trabajo inmenso y bueno yo como documentalista siempre tengo que hacer esta pregunta todo el material de archivo está a buen recaudo está digamos custodiado está está guardado está disponible para tiempos futuros para la consulta porque ese es un problema terrible que tenemos en Argentina que vos conoces también como yo la falta de rigor a la hora de proteger nuestros archivos si pensablemente no puedo darte mucha respuesta exacta puedo imaginar como todo eso se centró en televisión española todo el material estaba ahí yo supongo que está dentro de la estructura de lo que es lo mental de lo que es la sede en Prado del Rey y ahí bueno ahí tenían todos ahí se editó ahí Ángel Parra compuso la música o sea todo todo se concentró en radio española digamos radio televisión española entonces yo creo que ese material debe estar como una coproductora más importante obviamente televisión española deben de tenerlo ellos custodiados con la tecnología con los que ellos custodian a pesar de que esto es medio under en cuanto a la idea en cuanto a lo estructural digamos del material fin único yo creo que debe estar muy custodiado claro y por otro lado está el material que vos trabajaste para tu documental sí pero el material que yo trabajé para mi documental es más testimonial que otra cosa o sea sí hay mucho hay mucho material por supuesto pero pero el valor de este documental o sea de este documento cinematográfico es el poder contar la historia completa como dice el título y ahí es donde viene él con todo lo que no se dijo yo me encuentro con con Gabo en el perspectiva de cine de Habana en el 86 y ahí dialogamos y él me dice bueno llegamos a la conclusión de que no era muy poco habitual de que él pudiera estar dialogando con un personaje de uno de sus libros esto sí que es realismo mágico Francisco entonces cuando me dedica al libro me dice bueno un abrazo y con todo lo que no se dijo García Márquez en su libro me dedica diciendo con todo lo que no se dijo consciente de todo lo que no pudo decir una enorme satisfacción yo tomo esto y con la letra de él en la que está en la película la letra de él está él con todo lo que no se dijo que esa es el homenaje a él y el homenaje a esa conciencia de ese casi diría dolor si se quite del creador que tiene cosas para contar pero que no puede contarla como tal y tiene que rearmarla estimularla ¿no? qué maravilla bueno eso para él de Barcía y se le me quedó acá bueno en la dedicatoria lo sacó lo puso qué bárbaro qué bárbaro bueno me falta otra pregunta que sería la pregunta ¿qué dice Miguel Litín? ¿qué cuenta? ¿qué dice ahora? en este momento lamentablemente no va a venir porque Miguel Litín en este momento está ha sido elegido para como constituyente de la nueva constitución que se está haciendo en Chile su región los votó y él está dentro de los que están trabajando para redactar la nueva constitución en minoría en cuasi soledad sí como sabemos ya sabemos que todo está inclinado para el otro lado pero en este momento él está abocado sin necesidad de hacerlo personalmente pero dijo bueno hay que hacer un aporte hay que llevar una mirada distinta hay que mirar qué le podemos aportar a la cultura generación entonces en este momento está el Chile trabajando como constituyente de esa nueva sociedad y está muy contento que hayamos hecho esto bueno por supuesto que él brindo su testimonio lo hicimos juntos yo lo registré a él contando eso por eso digo tampoco como un camarógrafo el camarógrafo era yo él quería la entrevista pero sí está contento de que hayamos podido hacer esto porque cada vez que nos encontramos con dentro pero esto tenemos que contarlo esto tenemos que contarlo lo contamos bueno y por otra parte quiero preguntarte vas a tenés la posibilidad de hacer la presentación de tu película en Chile seguramente pero en este momento en Chile con todo esto que están con ese tema más por supuesto los 50 años que son muy claves en este momento hay ciertos movimientos como para el tema de la búsqueda también por el tema de la memoria desaparecidos etc o sea hay mucha actividad y este yo no quise meterlo que se enmarañe en la cantidad de actividades en Argentina que va a haber mucha actividad también de la embajada y todo eso pero bueno tenemos la suerte de que la embajadora va a estar presente en ese acto que vamos a hacer además de yo tienen toda la semana van a seguir haciendo otro tipo de actos ¿no? pero bueno el producto está el niño nació en este año y este es el momento para presentarlo porque justo coincide el medio siglo de esa atrocidad en el momento en que yo acabo de terminar la película y entonces pero están todas las coordenadas como para que este sea el hito y ahí en más la película correrá al destino que sea no tiene importancia para mí la importancia es que finalmente aquello que tantas veces pensé y sentí que tenía que hacerlo pero que no se podía porque las circunstancias de la vida te van metiendo cosas para hacer bueno ese con el valioso aporte del bichito coronavirus pude pude sentar los cimientos de lo que lo que termina siendo el documental qué maravilla bueno yo te digo que estoy muy ansiosa sinceramente de ver ese material me hubiera encantado pero bueno por todo lo que estás diciendo obviamente que no iba a ser posible tener un avance pero bueno por eso con más expectativa todavía voy a ir a el 11 y aparte podemos invitar a nuestros amigos oyentes a que a que vayan a ver la película a partir del día 7 de septiembre la semana que viene en el cine Gomón va a ser realmente un momento importante trascendente y también te pregunto si pensás que se va a poder si va a circular por otros lugares seguramente va a circular por Chile seguramente quizás vaya a circular por España cuál es la no he pensado en eso no me he dedicado a armar ningún circuito tenía sí algo claro que el 11 de septiembre tenía que presentarse en un evento donde lo importante no fuera la película sino la fecha la película es un elemento que suma gente porque complementa el asunto pero me parece que lo importante del 11 de septiembre a las 20 horas en el cine Gomón es el encuentro de 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 toda una gran cantidad de gente que piensa y siente singularmente que tiene esos valores que hemos visto como trágicamente fueron arrancados de la manera más cruel ahora inclusive está el tema de Víctor Jada que en estos días circulando por ahí y bueno me parece que eso era lo esencial después los demás no tiene importancia porque además la película es imperecedera en ese sentido no tiene que ver con ninguna cosa en fecha en particular la ves hoy la ves dentro la película está la película es claro el objetivo es ese el niño ya nació y estamos muy contentos bueno yo te agradezco muchísimo con con absoluta sinceridad como vos ya sabes bien y espero verte el once y que que vayan muchos invitados muchos amigos va a ser un un día de conmemoración muy muy sentida para todos nosotros Frankie nos estamos acercando al final del programa de hoy yo te agradezco muchísimo tu participación tu tiempo todo esto que nos has contado que nos has aclarado que que pusiste en evidencia toda la riqueza y la complejidad de este proceso de tu de tu película desde la génesis así que no sé si querés darle un saludo a los oyentes no si por supuesto que yo aún a la distancia a través de los contactos que tenemos hemos escuchado mucho de los programas y por supuesto que sé de la pasión con la que lo haces y eso yo creo que es la clave todas estas acciones se pueden llevar adelante si pasa por la pasión y no por la razón por supuesto hay un determinado momento donde hay que ser pragmático lo que nosotros hicimos en Chile no se podía haber hecho sin haber sido rigurosísimo en cuanto a lo que debía ser pero lo único que permite que uno trascienda ese límite hasta casi en algún momento de supervivencia es esa pasión la convicción que te lleva a decir que tenés algo para contar tenés algo para compartir porque de eso se trata esto es compartir o sea no es algo en soledad sino que es algo que sentís que es levadura en la masa que es algo que tiene sentido en la medida en la que se reproduce en las sensibilidades de aquellos que nos reciben bueno muchas gracias muchas gracias y saludamos a nuestros oyentes nos deseamos a todos una buena semana y nos volvemos a encontrar el próximo lunes desde el estudio Chicha Mariani de Radio Caput Voces y Contexto gracias Chicha Mariani de Radio Caput Vengo de la cordillera Chicha Mariani de Radio Caput de Radio Caput de Radio Caput Chicha Mariani de Radio Caput 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 Chicha Mariani de Radio Caput de Radio Caput de Radio Caput de Radio Caput Chicha Mariani de Radio Caput de Radio Caput de Radio Caput ¡Suscríbete al canal!